en la pista lote número 73 con dos vacas paridas con dos crías macho peso total es de 1.020 kilos peso promedio para cada una de ellas es de 510 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 5.500 pesos fueron pesadas a las 9 en punto de la mañana lote número 73